El presidente Otto Pérez Molina continúa con sus visitas de supervisión a los ministerios. En esta ocasión fue el turno de la cartera de El Tesoro, donde conversó con su titular Dorvalcarías sobre los planes de ajuste de gastos en las entidades públicas, con los cuales espera lograr 800 millones de quetzales en espacio presupuestario para solventar erogaciones prioritarias y deuda. Nosotros necesitamos de espacio presupuestario para pagar la deuda alrededor de 800 millones de quetzales y estamos ya en pláticas con el organismo judicial para poder atender los requerimientos de espacio presupuestario que tienen cada mes. Nosotros tenemos que hacer esta atención dependiendo de los meses que vienen. Cada mes las necesidades de las entidades son diferentes y en ese sentido nosotros haríamos los ajustes presupuestarios para ir atendiendo los requerimientos mensualmente. El funcionario también informó que en el marco de las medidas de contención se estarán enfocando en la cancelación de nóminas, con prioridad en los ministerios de Educación, Gobernación y Salud Pública y Asistencia Social, que son los que tienen más necesidades. Para DCATV informó Carlos Alonso. Gobernación y Salud Pública y Asistencia Social. Gobernación y Salud Pública.